Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Apresan en Dajabón, a dominicano que era buscado, por tráfico de haitianos. Las autoridades han logrado la detención de un ciudadano dominicano que estaba siendo buscado por su presunta participación en el tráfico ilegal de haitianos. El arresto tuvo lugar en el municipio El Pino, ubicado en la provincia fronteriza de Dajabón. El detenido ha sido identificado como Edward Domingo Ortega, de 34 años de edad, y con domicilio en la ciudad de Santiago. La Orden de Arresto Nº 1485-2023-South-00280, emitida por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón el 17 de octubre de 2023, señala a Edward Domingo Ortega como responsable de abandonar un vehículo que transportaba haitianos indocumentados. Este incidente tuvo lugar durante el presente año en la Comunidad de Rodeo, en Dajabón. El detenido será presentado ante el juez de atención permanente en las próximas horas para dar seguimiento al proceso judicial en su contra. Mientras que por otro lado, Joven desmiente acusaciones de robo a mano armada. En una reciente declaración, Yunilka, Veras de León, quien fue acusada por un vocero de la Policía Nacional de cometer robos a mano armada, ha desmentido rotundamente estas acusaciones. La joven explicó que nadie la ha denunciado, no enfrenta ninguna querella en su contra, y la Fiscalía ha validado esta información, confirmando que no ha sido detenida. Para respaldar su declaración, Yunilka, Veras de León presentó un documento de no antecedentes penales, conocido como, Carta de Buena Conducta, con fecha actual. Además, mostró su título universitario con honores como maestra de Educación Inicial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y su nombramiento como maestra en el sector público. Adicionalmente, Yunilka proporcionó documentos que evidencian que está cursando un posgrado en Educación Inicial. Todos estos documentos respaldan su afirmación de que se encuentra en libertad y no enfrenta cargos por robo a mano armada. Estas declaraciones se producen después de que un video del vocero de la Policía Nacional de la Dirección Regional, Cibao Central, acusara públicamente a Yunilka de cometer atracos en alquileres Airbnb en la zona de Villas. La joven ha salido al frente para aclarar su situación y refutar las acusaciones en su contra. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.